Nos adentramos en uno de los mejores hoteles de Aragón. Es el lujo del silencio, el lujo del detalle, el lujo del servicio, el lujo de la gastronomía. A los reyes de España en su día, Juan Carlos y Doña Sofía, ellos sí que estuvieron aquí alojados una noche. Este hotel está levantado sobre lo que era una antigua abadía del siglo XV. ¿Qué hace un balneario de cinco estrellas en un pueblo de 39 habitantes? En 1900 toda la aristocracia y los reyes venían a disfrutar de estas maravillosas aguas. Son aguas bicarbonatadas y con magnesio. Este hotel lo que vende es relax, silencio, calma. ¿Sabíais que en Aragón están algunos de los hoteles más románticos de todo el sur de Europa? En 2018 dijeron que erais el hotel más romántico del sur de Europa. Pues sí, fue una nominación que se hizo a nivel mundial y lo que buscamos es que el confort sea máximo. Al final es estar como en casa, sin las obligaciones de casa. Un enclave de lujo, ¿no? Bienvenida. Para un hotel así en el Pirineo junto al río Ara. ¿Es muy caro dormir en estos hoteles? Según temporadas, vamos a dar desde los 130 euros con desayuno a habitaciones como estas que ya son 380, 400. ¿Desde cuánto podríamos alojarnos aquí una noche? Solo con desayuno es a partir de 205 euros para dos personas. Con desayuno iba incluido. Parece el Tirol pero estamos en el Pirineo y esta noche vamos a descubrir uno de los hoteles más exclusivos de todo Aragón. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Veo que cuidáis todos los detalles. Aquí la música de fondo romántica, ¿verdad? Es un hotel romántico y un hotel para desconectar y yo creo que la música también acompaña a todo este entorno. Que no hay cabida para cometer ningún error. Al final es un hotel 100% familiar y lo que buscamos es que el cliente esté totalmente a gusto, relajado y que pueda disfrutar de un entorno tan maravilloso como este. Supongo que esto fue muy importante, ¿no? En 2018 dijeron que erais el hotel más romántico del sur de Europa. Pues sí, fue una nominación que se hizo a nivel mundial y fue un poco ese premio que puedes esperar, pero la verdad es que ha sido relativamente temprano, a los dos años de construir el hotel. Y a raíz de eso, pues al final ha sido una locura, ¿no? También a nivel de reservas y de visitas. Bueno, ha sido un éxito. Y lo primero que llama la atención es la madera. Todo de madera, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, cuando pensamos con mi mujer de hacer este hotel, lo que buscábamos era hacer totalmente algo distinto. Había que romper un poco moldes, ¿no? Un hotel donde estamos con estilo mucho más alpino. Y maderas, pues hay maderas de todo tipo, ¿no? Bueno, maderas de pino, maderas de alerce, maderas de abeto. Yo creo que esa combinación de madera, aparte que te da esa calidez, ¿no? Que es lo que nosotros buscábamos en un sitio como este, ¿no? Y ¿cuánto se tarda en construir este hotel? Un año justo. ¿Un año? Un año. No parece mucho, ¿no? Para ser tan grande. No, no, la verdad es que fue meteórico. Bueno, es de agradecer, ¿no? A todas las empresas de la zona, ¿no? La implicación. Y me llama la atención también ese pedazo de desayuno. Bueno, hacemos desayunos muy especiales también. Tenemos el formato de desayuno Bucet con todos los productos de la zona. Y trabajamos sobre todo, pues bueno, con material de mucha calidad. Y desayunos, pues como podéis ver, pues muy especiales, ¿no? Delante de la chimenea. ¿Está bueno el desayuno? Delicioso. ¿Sí? ¿Qué es lo que más os está gustando? A mí el embutido y la variedad. Me encanta. ¿Y el hotel? ¿Qué te parece? El hotel es una maravilla, la verdad. El entorno y lo que es el hotel en sí. Muy rural, muy tranquilo. Oye, pues que disfrutéis, ¿vale? El desayuno. Muchas gracias. 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 17 habitaciones, todas dedicadas además a las mujeres de la familia, ¿no? Y cada una, pues bueno, cada una tenía o tiene su carácter y su personalidad y es lo que hemos intentado un poco transmitir, ¿no? ¿Cuáles son los nombres y por qué cada nombre? Bueno, hay de todo. Hay, pues desde las dos suites principales, que una es la madre de Adriana, Ana, mi madre, que también está abajo, María Luisa. Pues bueno, ahora nos encontramos con Inés, que es mi hija, ¿no? Llaman mucho la atención los baños, ¿no? El baño es un lugar también importante. Muy importante. Aquí, pues hemos buscado, al final, todo tipo de prestaciones. En este caso, pues estamos en la suite Inés y, bueno, pues con bañera, con ducha, bueno, se trabaja todo con altas prestaciones y lo que buscamos es que el confort sea máximo. O sea, al final es estar como en casa, o sea, sin las obligaciones de casa, ¿no? Y que puedas disfrutar de esta habitación, ¿no? Y dentro del romanticismo, si estás con tu pareja, una bañera como esa que vemos ahí en la otra habitación. Bueno, pues una bañera abierta a la habitación, pues al final tiene también su encanto, ¿no? Y me lo puedo permitir yo, por ejemplo, de precio, ¿cómo andan estas habitaciones? Bueno, nuestro precio, según temporadas, pues rueda desde los 130 euros con desayuno a habitaciones ya, pues como estas, que ya pues son 380, 400. Y un hotel de lujo tiene que ofrecer este tipo de servicios, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta es la parte de desconexión total. Tener una parte de masajes, donde hay una carta de masajes interesantes, además, tratamientos de todo tipo, faciales. Entonces, yo creo que merece la pena. Y luego la parte del spa, ¿no? Porque al final, bueno, pues tener, pues una parte de, pues un jacuzzi, un jaman, duchas de contrastes, una zona de relajación. Al final, casi, entre comillas, casi privado. Pueden estar hasta un máximo de dos parejas, o sea, que yo creo que es la, yo creo que es el colofón, ¿no? A una buena estancia estar aquí en esta zona. ¿De dónde os vienen los clientes? ¿Nacionales, extranjeros? Desde marzo a octubre, el porcentaje extranjero es muy alto. Y luego, pues en invierno es más público nacional, ¿no? Desde diciembre, desde el puente de la Inmaculada hasta marzo, es más público nacional y francés también. Y esta es una de las partes importantes del hotel también, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la gastronomía creo que va a la par con la arquitectura y el paisaje que tenemos. Y queremos que nuestro cliente, pues se sienta a gusto con lo que debemos de comer, con las vistas que le regalamos y la cama y el desayuno. O sea, ahora buscamos una experiencia en la que durmamos bien, pero también comamos bien, ¿no? ¿Qué es esto que vas a preparar? Un plato con una carne de aquí, con una ternilla pirinaquia, que le vamos a macerar en soja, lima, mirín, un tataki. La marcamos previamente. Una denominación en los hardware de mejor restaurante de hoteles. Nos da mucha ilusión porque al fin y al cabo eso va a valer nuestro trabajo. ¿Esperabas que llegase algo así o no? Pues sinceramente no buscamos todos esos reconocimientos, pero si vienen, bienvenidos son y lo agradecemos mucho, la verdad. Veo que las verduras están muy al dente, ¿no? ¿Es eso lo que buscáis? Sí, estamos buscando el crujiente de la verdura sin que deje de estar cocida. Seguiremos con un poco de vinagreta para alinear el tataki. El tataki, al fin y al cabo, al estar marinado en soja, ya ha tenido su punto de sal. Y ya para rematar le ponemos unas remolachas que hemos cocido al vacío con un poco de aceite balsámico, unas lágrimas de portobelo y aquí tenemos el plato. ¿Se sirve de alguna manera especial o no? No, particularmente, simplemente hay que disfrutar de esta ternera que tenemos del Valle Pirinaica. ¿De dónde eres tú, Toni? Yo soy de Trujillo, de Cáceres. ¿Cáceres? Sí, correcto. ¿Y cómo acabaste por aquí? Pues mira, cosas de la vida, del trabajo. Muy bien, llevo ya 11 años viviendo aquí en la zona y encantado porque el Valle de Atena es... Bueno, llegas y te enamoras. ¿Cuánto empleo habéis generado? ¿Cuántos trabajadores tenéis? Pues anualmente tenemos una media de entre 12 y 16 trabajadores. Bueno, pues un brindis que os siga yendo también. Muchísimas gracias. 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 He cogido un programa de antiestrés y una reserva para estar tres días. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Todo muy tranquilito, muy a gusto el viaje. Ah, muy bien. Mira, este ha sido ya. Solo lleva dos años abierto, pero el balneario de segura de baños ya se ha convertido en uno de los favoritos del público europeo. Ahora le van a dar una vuelta por las instalaciones y así se sitúa y ya puede comenzar a disfrutar del programa. Hola. Vale, perfecto. Muchas gracias. Aquí tiene su salón para que pueda disfrutar de ver la televisión. Aquí tiene la camita. ¿Le gusta? Muy preciosa. El servicio de caja fuerte y de minibar es completamente gratuito. Y aquí tiene las botellas de agua diariamente, se las cambiamos, son gratuitas también. Bueno, yo estoy a su disposición, como todo el personal del hotel, y bueno, le deseo una feliz estancia. Vale, muchas gracias. Gemma, ¿cómo tiene tanto tirón europeo un hotel que está en un pueblo de 39 habitantes? Pues bueno, básicamente es la categoría, es el lujo, son las cinco estrellas. ¿Por qué funciona mejor en una ubicación como esta, que está un poco a desmano, un hotel de cinco estrellas, que un hotel de tres? Pues porque está estudiado y está comprobado por las estadísticas del gobierno de Aragón, que los establecimientos de categoría superior, sean hoteles de cinco estrellas o casas rurales de categoría superior, tienen mayor afluencia de clientes. ¿Qué es lo que identifica un hotel de cinco estrellas? Básicamente tiene que ver con los metros que tienen las habitaciones. Normalmente una habitación tiene que tener 17 metros cuadrados, los baños tienen que tener 7 metros y luego también la anchura de los pasillos es súper importante. Tiene que tener más de un metro 60 de anchura cada pasillo. Además de esto, todas las habitaciones tienen que tener caja fuerte, tienen que tener minibar. Se busca que todas las habitaciones tengan su ventana o su terraza y todas estén orientadas al exterior. En cualquier alojamiento que tú vayas, si tú ves que las habitaciones están solamente a un lado, ya es síntoma de lujo. Este hotel lo que vende es relax, silencio, calma. Como podrás ver, todos los elementos decorativos son impresionantes. Hay mucha búsqueda de elementos, sobre todo de África, de diferentes países, de Nigeria, de Marruecos, de muchos países. Y también la búsqueda de esos tonos suaves, esos tonos neutros, que faciliten ese proceso de calma y de paz. Fue a través de doña Teresa, de la dueña, que ella a través de sus viajes por África fue tomando diferentes elementos que le gustaron. Y al final, cuando consiguió la contrata de este lugar, empezó a poner y dijo, no, 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 es que de verdad siento que todo tiene que ser africano. Y ella, con todo su gusto y toda su dedicación, poco a poco fue estableciendo toda esta decoración. En todos los hoteles, el wifi puntúa positivamente y aquí es que no hay ni cobertura. De hecho, pues tampoco quisimos tenerla, porque creemos que es un elemento, bueno, el de la desconexión, ¿no? La desconexión siempre facilita que la gente se calme. Y entonces, pues sí que cubrimos el servicio proporcionando llamadas gratuitas desde la habitación a todos los alojados, para que nadie sienta que no puede llamar en un momento. Es el único hotel balneario exclusivo para adultos, para mayores de 18 años, también buscando la paz y la desconexión. Todos los clientes lo agradecen. Cuando el cliente se va, siempre te dice, agradezco muchísimo que sea solo para adultos. Y esta es un poco la joya de las instalaciones, el balneario. Eso es, esta es la zona del balneario donde podemos disfrutar de estas aguas termales. En el siglo XIV ya había un balneario de musulmanes. Y bueno, en 1900, pues toda la aristocracia y los reyes venían a disfrutar de estas maravillosas aguas. Son aguas bicarbonatadas y con magnesio. Entonces, estos elementos son súper buenos para la salud, especialmente la piel, los pulmones y enfermedades como la artrosis, la artritis, todo lo que sea, articulaciones, es maravilloso. Aparte de las aguas, es este espacio que también está tan bien cuidado para que reine la calma y también para que disfruten de actividades como el Aichi. Es una de las actividades estrella y es una actividad que consiste en hacer Tai Chi, pero en el agua. Y bueno, tenemos diferentes elementos para que la gente disfrute. Tenemos las sillas, las camas, tenemos la cascada, los chorros. Ahí tenemos periluvios de agua fría y agua caliente. Todas las instalaciones tienen agua de balneario. O sea, tú estás en tu habitación y el agua que sale por el grifo es de balneario. No tenemos agua corriente de ningún otro sitio. Buenas, Silvia, ven por aquí, mira. Aquí tenemos ahora mismo... Caray. Están haciendo un masajito relajante en este momento. Bueno, aquí es, aparte del uso del agua termal que hemos estado viendo, también están los tratamientos, los rituales corporales, rituales faciales. Y bueno, esto también es una de las... de la segunda joya, podríamos decir, ¿vale? Después de disfrutar las aguas. Envidia da. Sí, envidiada porque la verdad que, bueno, tenemos personal muy cualificado. Es uno de los aspectos que más valoran los clientes. Siempre en recepción, cuando salen, dicen lo más excepcional, los masajes. Tema, estamos en el bar, pero no tiene pinta de bar. No, 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 no tiene pinta de bar. Es que realmente aquí lo que se pretende es que la persona tome el agua de balneario, que es lo más importante, se relaje, entre en par, pero sin como llamar mucho hacia el consumo. Es uno de los temas más importantes porque la filosofía de esta casa, pues te invita a que te relajes y que también dejes de consumir, que también es una relajación. Por eso no se ve ningún producto. No, 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 no. Ni las patatas fritas de turno, ni las cacahuetes, ni alcohol, por supuesto. No, no es un tema de cerrar, pero sí que es un tema de invitar a la gente a que disfrute de otras cosas. Gemma, a la una y media de la tarde se abre el restaurante. Sí, a la una y media se abre el restaurante y es un momento también de mucha paz y de mucha calma para el cliente. Lo principal es los productos saludables y ecológicos que se ofrecen. Eso es lo más importante. Seguimos en la misma línea de cuidarse del bienestar y también la parte de comer es muy importante. Es uno de los apartados también estrella. Hacemos mucho hincapié en verdura, fruta, cereales y legumbres. Eso es lo que más variedad tenemos y en los que creemos que nos vamos convirtiendo en un lugar de referencia en comida saludable. ¿Se puede venir a comer en Albornoz a diferencia de lo que ocurre en otros establecimientos de este estilo? Sí, sí, aquí la gente está como en su casa y eso es lo que pretendemos, que una persona que ha salido de bañarse, está con su Albornoz y no le apetece subir a la habitación, pues se viene aquí, tiene todo el derecho del mundo y está totalmente permitido que venga a comer en Albornoz. Viene mucha gente sola, pero se puede relacionar con otras personas en el restaurante. Esta es opción. Sí, 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 esta es opción. Además es una opción que le gusta mucho a todos los clientes que vienen. Tienen una mesa que es la community table, que llamamos, y en ella tú te sientas y ya todo el mundo sabe que se puede sentar en esa mesa. Por ejemplo, hoy tenemos a tres personas que son de diferentes lugares pero vienen solas. Entonces, ¿qué ocurre? Que también el rato de conversar, de la cercanía entre las personas rodeadas de esta calma, pues también nutre mucho. Es estar en calma, relacionarte y también llegar a conectar con otras personas desde otro lugar. Perfecto, pues muchísimas gracias Gemma. Gracias Silvia. Hasta luego. Hotel Palafox, buenos días. ¿A ti, Adrián? Sí, sí. ¿Para qué día sería? Vale, déjeme ver. Muy bien, ¿cuántas personas serían? Buenos días, Irma. Buenos días, María José. Bienvenida al Hotel Palafox. Muchas gracias. El emblemático aquí en Zaragoza de cinco estrellas, que tenemos dos. El Reina Petronila y el Hotel Palafox, que está en el centro de la ciudad. ¿Qué significa tener cinco estrellas? Da un reconocimiento, lo primero, a la ciudad. Atraemos congresos, atraemos determinadas empresas, directivos de empresas. ¿Puede haber congresos que no se hagan porque no hay un hotel de cinco estrellas, por ejemplo? Pues puede ser. Siempre hay, según qué congresos, pues que alojar a clientes VIP. Gracias a la plaza hotelera que tiene Zaragoza, atrae numerosas ferias y congresos, que si no los tuviéramos, pues no podrían tener, con la consecuencia que eso repercutiría para la ciudad. Para este 2020 la previsión de congresos es muy importante. ¿Vais mirando y dices, temporada alta, baja, media? Efectivamente, en eso nos basamos para gestionar los precios y, bueno, pues un poquito toda la gestión del año que se hace a nivel hotelero. ¿Un hotel de cinco estrellas? Yo no sé si se vende solo. ¿O hay también que hacer un esfuerzo por llegar al cliente? No todo se vende solo. Obviamente la ubicación que tiene el hotel y cómo está hecho el hotel, pues es verdad que ya es un punto a favor para la venta. Pero obviamente hay una red comercial importante para atraer al cliente y que, bueno, pues que tengan en el Hotel Palafó un referente en Zaragoza. Pues el hotel tiene nueve plantas y en la parte de arriba tenemos una piscina exterior. Bueno, comentábamos antes la comercialización del hotel. Parte muy importante, pues la tiene Asun, es nuestra directora de marketing y comunicación. Ah, menos de responsabilidad, ¿no, Asun? Hombre, bueno, tiene su parte y la verdad es que hay que comunicar mucho, cada vez más. ¿Y a la hora de decorar? ¿Se piensa en el cliente habitual que viene aquí? Tienes que tener en cuenta dónde estás ubicado y cuál es tu segmento de clientes. Por ejemplo, el Hotel Playa Victoria que tenemos en Cádiz, como es un hotel que junta cliente de negocio con cliente vacacional, pues sus armarios son mucho más amplios porque tiene largas estancias, estamos hablando de semana, 15 días, un mes. Dos mujeres en las esferas más altas del hotel, lo normal, en el mundo de la hostelería. Cada vez va siendo más normal, de todas formas, por ejemplo, aquí en el Hotel Palafosa hay un equipo de mujeres también liderando el restaurante Aragonia. Y Natelli, ¿esto por qué? Somos cadena agonesa y ponemos nombres relacionados con nuestra historia porque queremos también que las personas que ven alojarse conozcan un poquito de la historia de Aragón y en concreto en este caso que sea Hotel Palafosa de Aragón. Entonces cerraríamos este espacio aquí y estas otras partes se quedarían comunicadas por dentro. Eso es, todas las habitaciones, eso es. El salón, esta habitación y el dormitorio principal quedaría todo comunicado. Y a partir de aquí, esta habitación con la otra también quedarían comunicadas. ¿Por aquí dentro? Por aquí dentro pasamos al dormitorio principal. Una cama que preside el dormitorio de 2x2, es una king size que llamamos. Aquí tenemos un vestidor en el que pues también si lo desean se puede contratar el servicio de que se deshagan las maletas y se cuelgan toda la ropa que tienen como un servicio de mayordomía. Ah, también, o sea, con la maleta, pues eso es interesante. Sí, perfectamente, es muy cómodo, la verdad es que es estupendo. Este sería el cuarto de baño. Este sería el cuarto de baño en el que tenemos aquí los amenities de Molton Brown y bueno, pues una bañera hidromasaje y luego ya la ducha y la zona más privada. Por aquí pasaríamos al salón de la suite en el que, pues bueno, pues si se contrata todo, pues como el espacio familiar o bien si es pues una persona ejecutiva, pues para mantener reuniones fuera de lo que es el espacio del dormitorio. Ya, ya, ya. ¿Quién contrata este tipo de habitaciones, de suites? Familias, personas, directivos, altos directivos de empresas que incluso hay veces que viajan hasta con su propia seguridad y es necesario que estén lo más cerca posible. Celebrities, actores, realeza, príncipes. También, han estado. ¿En esta, aquí? En esta. Estamos en una planta nueva, es la azotea del hotel y es donde pues ofrecemos el servicio de piscina para todos los clientes que estén alojados, sobre todo durante la temporada de verano, porque la verdad es que, bueno, como hoy, el día no acompaña, entonces este servicio, pues lo tenemos parado. A partir de junio ya está, casi primeros de octubre lo reactivamos. Para ofrecer además un cóctel, ceremonias civiles, los cócteles también aquí, en este espacio. Es un espacio, sobre todo, diferente a lo que estamos acostumbrados. Nuestra filosofía pues se basa en trabajar con productos kilómetro cero, producto aragonés. Este año, además, hacemos el 20 aniversario y vamos a sacar 20 experiencias. Y entre ellas, un plato solidario, a beneficio de Atades. ¡Oh, qué buena pinta! ¡Qué alegro, gracias! ¿Qué es? Pues aquí tenemos el plato de boliches de los cielos de Ascara y con borraja. Todo es producto de Gardeniers, que colaboramos con ellos y Atades. Para el plato solidario que te contaba Inma. Eso es. ¿Y este de aquí? Pues ese también es otro producto de Aragón, es la trucha del Pirineo del Valle del Grado, que la marinamos y le hemos dado un toque así más modernillo, con un gel de salsa oriental, casero, el helado de Lima y Ketir, así refrescante, aunque estemos en esta temporada. Sí. Y luego lo que se ve crujiente son unas perlas de tapioca también sufladas. Y del restaurante pasamos a la bodega. Oye, qué espacio tan singular, ¿no? Sí, un espacio único, más que singular. La bodega del restaurante Aragónia ha llegado a tener más de 1.800 referencias. Que ahí es nada. A Asun, Inma, muchísimas gracias por enseñarnos el Hotel Palaz Fox, uno de los dos hoteles de cinco estrellas de la ciudad. Muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad. Los esperamos pronto. ¿Qué les parece dormir en un antiguo convento del siglo XVI? Después de la desamortización llegó a ser villa particular e incluso hospital. Hoy este hotel de cinco estrellas tiene todos los servicios para ser un establecimiento de lujo. Buenos días, María. Hola, buenos días. Un enclave de lujo, ¿no? Bienvenida. Para un hotel así en el Pirineo junto al río Ara. Sí, un enclave de lujo. Ya veis qué día hace hoy y que todos los días son así aquí. Vemos que en la remodelación se intentó respetar mucho el antiguo convento, ¿no? ¿De qué año es la remodelación y qué pretendisteis con ella? El hotel se inauguró en julio del 2005 y sí, se pretendió conservar la estructura, tal cual era en su inicio, cuando fue un monasterio y conservar la esencia. Aquí los monjes vinieron buscando la paz, buscando la armonía, buscando la salud. A lo largo de toda su historia el hotel, cuando ha sido hospital y cuando ha sido monasterio, ha sido con esa vocación y nosotros hemos pretendido siempre mantener esa esencia. Mira, esta es la recepción del hotel. Hola, ¿qué tal? Buenas, Silvia. ¿Todo bien hoy? Sí, todo. ¿Tenemos todas las habitaciones listas? Sí, todo listo. Este es el claustro. Es el corazón del hotel, el centro. Se reconstruyó, se rehabilitó exactamente igual, manteniendo perfectamente la estructura del antiguo claustro que fue y simplemente se cubrió. Aquí es donde se aprovecha para leer, para tomar algo, para estar tranquilos. Son los dos pasillos que hay alrededor del claustro que dan a las dos plantas de habitaciones que tenemos aquí. Y eran las antiguas habitaciones de los monjes. Sí, están ubicadas en el mismo sitio con la misma orientación. Bueno, muy grande para ser una antigua celda de un monje, ¿no? Sí, muy grande. Aquí debía dormir el prior. Además, tiene las tres varedes de ventanales. Sí, es una de las que más nos gustan a nosotros porque tiene unas vistas excepcionales y porque tiene un encanto especial esta habitación. ¿Qué tipo de personas vienen al monasterio de Voltaña? Pues, todo tipo de personas, dependiendo de la época del año y de lo que vienen a buscar aquí. Personas que buscan salud, naturaleza y bienestar. Hay de todas las edades, hay familias, hay parejas. En verano somos más familiares, más vacacionales. Hacemos actividades para los niños. Les enseñamos el huerto, las hortalizas, los animalitos. Tenemos un miniclub. Luego aprovechan mucho también la zona de la piscina. Y luego ya durante todo el año, pues, es mucha gente que viene a disfrutar de la montaña y del entorno. María, eres de Voltaña, así que te acuerdas perfectamente del antiguo edificio y de todo lo que había aquí, ¿no? Sí, me acuerdo cuando era niña. Esto era un hospital y estaba todo cubierto de blanco. Recuerdo las estancias más pequeñitas y todo blanco. Y entonces se sacó la piedra, ¿no?, con la remodelación. Sí, con la remodelación salió lo que había debajo y lo que puedes ver ahora. ¿Y pensabas que años después acabarías trabajando aquí cuando venías de pequeña? Pues nunca lo soñé. Me parecía un sueño inalcanzable. Y mirad, se ha hecho realidad. Y también visitabais, todos los niños de Voltaña, la iglesia. Sí, veníamos aquí a hacer siempre la segunda comunión. La primera comunión se hacía en la iglesia de Voltaña y la segunda comunión en la iglesia del Carmen, que es la que tenemos aquí. Mira, esta es una antigua puerta. Esta es un acceso que había directo a las habitaciones. Como veis, son mucho más pequeñitas de lo que son ahora. Esta sí que era la celda de los monjes. Y también habéis recuperado antiguos muebles del monasterio y del hospital. Sí, todos los que se pudieron se rehabilitaron y se mantienen en el hotel para que se puedan ver. Muy curioso que tenéis por los pasillos cunas antiguas. Sí, hay unas cunas chiquititas que las usamos para poner flores o las dejamos para que se vean. Y llegamos a la joya del hotel. Sí. Que además dices que nada más entrar impresiona y es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Provoca un efecto guau en las personas que vienen por primera vez aquí. Si alguien se quiere casar en el monasterio de Voltaña, ¿puede hacerlo en esta iglesia? Sí, la iglesia está sacralizada. Sí, sí, es la iglesia del Carmen. Como esta iglesia la construyeron los monjes carmelitas, la iglesia del Carmen, todos los días del Carmen se celebra la misa aquí. Y la gente del pueblo viene a la misa y luego hacemos un pequeño aperitivo para el pueblo. Así que la gente de Voltaña disfruta del antiguo monasterio. Sí, 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 sí. La iglesia está abierta, se puede visitar y se celebra misa también los sábados en verano. Momento de descanso de todo el personal, ¿cuántos trabajadores hay en el hotel? Pues una media de 60 normalmente. ¿En temporada alta? Dependiendo de la temporada, no. En temporada alta más. Chele, si me han dicho que tú desde muy pequeña venías al monasterio cuando era hospital, ¿qué recuerdos tienes? Muy buenos, la verdad es que muy buenos. ¿Y por qué venías aquí? Pues venía por, bueno, primero yo recuerdo a mi madre venir a misa a las 7 de la mañana porque no tenía tiempo, trabajaba mucho. Entonces venía con fin a la peluquera de Voltaña, se venían a las 7 de la mañana a misa. Y yo todos los domingos del año con mi abuela Carmen pasábamos por el puente colgante y a misa todos los domingos, todos, todos, todos los domingos del año. Luego también mis padres eran comerciantes, tenían carnicerías, les servíamos la carne. Y recuerdo muchas veces de venir a traerle carne a la hermana Juana, a la hermana Caridad. Estaba aquí, por decirlo de alguna manera, el centro de salud de toda la comarca. Y bueno, desde sacarnos muelas hasta hacernos radiografías, lo que no tenemos hoy, teníamos entonces una sala de radiografías aquí donde el claustro. Y recuerdo de ver la entrada del médico como si fuera ahora, sí. Entonces para la gente de Voltaña el monasterio es muy importante, ¿no? La historia siempre está muy ligada. Para mí es muy importante, vamos, y que esto funcione. Y el día que se decidió como comerciante, que yo en aquel momento también era entonces, cuando esto se volvió a abrir como está ahora, es muy importante que esto funcione para Voltaña. Son ahí entre 60 y 80 familias viviendo de esto. Y para acabar nuestra estancia de lujo no puede faltar un spa, además en este caso con vistas. Sí, es una de las zonas más apreciadas del hotel. Es el sitio donde todo el mundo viene y se pega una tardecita de aguas y luego pues en las camas calientes coger temperatura mirando hacia el río Ara. Y después de la gran afluencia que habéis tenido en Navidades, hoy estáis tranquilos, así que hoy de verdad este spa es de lujo porque es privado. Hoy es de lujo absoluto, sí, sí. Hoy es de estos días que yo recomiendo venir al hotel y disfrutar porque tienes todas las instalaciones para ti. Buenos días. Buenos días. En vuestro hotel empieza el día muy diferente a la mayoría de los hoteles, ¿verdad? Sí, bueno, además hoy llueve, es bueno para la tierra, ¿no? Miramos a ver qué producto tenemos en ese momento, esa temporada, para poder realizar nuestros menús y la carta. Cómo está el producto, las hierbas, las verduras del huerto ecológico y así ya realizamos los menús de cada día. ¿Tener una buena cocina, un buen restaurante, unos productos ecológicos, atrae gente al hotel o no? ¿Es un reclamo eso? Sin duda cada vez más el cliente busca una cocina natural. Es un poquito la línea, nuestra vía en la Torre del Disco, de este hotel en mitad de un mundo rural, ¿no? Ahora el Matarraña está muy de moda, pero hace 25 años era una propuesta muy atrevida y eso los clientes lo conocen desde hace años y no fallan. Y me llama la atención, ¿esto es una bañera? Es una bañera reaprovechada, en este caso tenemos aquí Oxalis, es el trébol de toda vida, ¿no? Tiene un punto alto de acidez, muy bueno, puedes probar tranquilamente. O sea, hay gente que nunca se hubiese imaginado comerse un trébol. Eso es, y tiene ese punto de acidez diferente al que nos puede ayudar mucho en la cocina. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ana Mari? Aquí. Día lluvioso, ¿eh? Pues sí, hace un día... ¿Falta algún cliente por bajar? Sí, faltan todavía cuatro para desayunar. Buenos días, Ana Mari. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿De qué te encargas tú? Pues yo de los desayunos. Hago bizcochos, hago las mermeladas, hago membrillo, el queso fresco... Ana Mari, además lleva casi desde que el hotel abrió y bueno, es ya la imagen de los desayunos de la Torre del Visco. Entonces ellos desayunan ahí y vosotros estáis aquí cocinando, o sea, es como estar en casa. Sí, y tanto, sí, sí. Me han dicho que hasta te preguntan recetas. Sí, sí, sí. El Viscocho todo el mundo quiere dar las recetas. Bueno, y las mermeladas igual, ¿eh? ¿Y se las das o no? Sí, sí, sí. Lo tenemos en el ordenador ya, ¿eh? Sí. Y cuando vienen solo tienen que darle a los clientes y ya está escrito y todo. Se imprime y se les da y todo. Eso mismo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Has cansado bien? Sí, muy bien. Estupendo. ¿Puedes entrar a desayunar? Gracias. ¿Vas a poder con todo o no? Pues, hombre, despacito, como una letra. ¿Sí? ¿Todo? ¿Vas a poder? Todo no, pero igual una parte grande sí. ¿Qué te parece el hotel y todo lo que ofrece? Pues muy agradable. Muy cómodo, la gente encantadora y comer, pues ya ves. Impresionante. Bueno, la gente que viene a la Torre del Visco, bueno, está buscando desconexión. Gente muchas veces que viaja, una vida muy ajetreada, entonces aquí se encuentra mucha paz. El que quiere puede escuchar música, tenemos una amplia selección de CDs, obviamente mucha lectura, libros en inglés, en castellano, sobre todas las materias. Tenemos clientes de todo el mundo, de Australia, de Japón, hemos tenido también, de América y, obviamente, pues de todo lo que es el continente de Europa. ¿Reservó? ¿Llegó a reservar aquí Madonna? Ella reservó, pero al final no llegó a hospedarse aquí en la Torre del Visco. Sí que vinieron periodistas, hubo mucho revuelo mediático, pero Madonna en persona no. A los reyes de España en su día, Juan Carlos y Doña Sofía, ellos sí que estuvieron aquí alojados una noche. Fue emocionante, es gente muy llana, muy amable, fue un placer tenerles aquí, sí. Aquí estamos en la bodega, es la bodega original que había en la masilla. Se puede servir uno mismo, tenemos una carta con todos los vinos, son vinos españoles de las diferentes regiones de nominación de origen. O sea, yo si estoy alojado aquí, puedo venir, servirme una copita de vino. Así es, igual estás leyendo en la biblioteca o en la terraza te apetece una cervecita, pues la gente viene aquí, tenemos unos tickets, la gente apunta pues la fecha, su nombre, lo que han tomado y lo vuelven a dejar aquí. Y las habitaciones son espectaculares, ¿qué es eso de Relanxato? Todavía mejor que los cinco estrellas, ¿no? Es el lujo del silencio, el lujo del detalle, el lujo del servicio, el lujo de la gastronomía. ¿Esto qué es? Esto es un whisky que no podría faltar tampoco. O sea, es ese concepto de lujo, pero lujo de toda la vida, ¿no? Digamos, de tomarte tu copita de whisky. Sí, obviamente sí. Ahora estamos en una de las suites con su salón privado, pues ellas tienen ese pequeñito plus también. ¿Esto es gratis o esto se les cobra? No, no, esto se deja en las habitaciones. Se deja en las habitaciones y el que quiere se pone su copita. Y llama mucho la atención porque esta es la parte alta de la torre, la famosa torre del visco. Correcto, estamos en la torre del siglo XV, era una torre de vigía. Posteriormente, en el siglo XVII, pasó a ser ya una masilla con la cocina, luego por los corrales para los animales. Y cuando los propietarios la compraron, en el año 93, se rehabilitó el edificio. Estuvieron dos años con la rehabilitación, lo que se ve de piedras la original, las vigas de madera. Y ya en el año 95, pues abrió sus puertas al público, la torre del visco. Y esta es la habitación que creo que usan las novias cuando se casan en vuestra torre del visco, ¿verdad? Así es, se cambia, adornamos la salida de la torre hacia el jardín, todo con flores, es espectacular. Y más o menos de precio por habitación, ¿cuánto podemos estar hablando? Empezamos con 215 euros, la doble clásica, y ya pues la suite sí que ya pasa de los 300 euros. Pero bueno, tiene todo el paquete completo. Gemma, este es el último rincón. ¿Te gusta a ti este rincón también del hotel? Muchísimo. Bueno, porque digamos, junto con la cocina es la esencia de un sitio en medio del campo, que tiene que tener olores, buena cocina, en fin, una mesa elegante, las flores, refleja un poco los valores, creo yo, nuestros. ¿Creías que iba a tener tanto éxito el hotel cuando lo montaste hace 25 años? Bueno, éramos un poco de meternos en aventuras sin saber muy bien por dónde íbamos a salir. Lo descubrimos, pero tropezamos, diría casi, con la zona. Es como un hechizo, ¿no? Dices, no, aquí. Te han dado en 2019 hasta el premio a Mujer del Año. Sí. Te ruboriza un poco. Sí, me apagé con Zabak, porque a mí no me gusta tanto el protagonismo, pero la verdad es que fue, al final lo analizas y es una cosa magnífica, un orgullo, ¿no? Además es un reconocimiento al equipo, no solo a mí. Productos de la propia Torre del Visco, el aceite y el pan, ¿verdad? Sí, porque lo que dijimos, creo que el planteamiento es para nosotros muy importante, la finca, la incorporación de lo que puede producir y la zona, sin grandes etiquetas. Vale, directamente. Con los dedos, que es así como se disfruta, 70% en peltre y 30% más o menos de albequina. Pones así, como tienes sal y romero en el mismo pan que hace Rubén, que está calentito. Está recién hecho, ¿no? Mira la boca. Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos enseñado esta Torre del Visco. A vosotros, es un placer. Igualmente. En el siglo XV ya se desayunaba entre estas cuatro paredes. Eso sí, en aquella época, los huevos fritos, con cava y trufa, ni los olían. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este hotel está levantado sobre lo que era una antigua abadía del siglo XV. Sí, efectivamente. Costaba dos edificios. La primera parte del edificio, que es donde hicimos las primeras cinco habitaciones, y después hicimos la pequeña ampliación con unos espacios un poquitín más grandes y un poco más remodelado, la parte principal. Bueno, la reforma es muy complicada. Mantener cosas que eran históricas y que había que restaurar, y luego pensando también en los servicios, que necesita un hotel, y un hotel de cuatro estrellas, con las condicionantes que puede tener de espacios, de ascensores, zonas comunes. ¿Cómo os liasteis la cabeza para cometer una obra tan faraónica? Bueno, la verdad es que, por mi condición un poco deportista, tuve la oportunidad de moverme por varias partes del mundo, sobre todo en zonas de montaña. Yo pensé que nosotros, donde vivíamos, teníamos estaciones de esquí y que podíamos hacer un hotel pensando un poco en los clientes que vienen a hacer turismo, sobre todo de nieve, que luego ha sido que durante todo el año, la galadería y la agricultura, que era de lo que vivían aquí mis padres y mis abuelos, y nuestros otros antepasados, pues bueno, pues ha ido evolucionando, y eso prácticamente en un pueblo que teníamos 3.000, 4.000 ovejas, pues no ha quedado ninguna en este momento, ahora nos dedicamos todos prácticamente al turismo, esa fue un poco la razón de, bueno, un medio de vida diferente y que a lo mejor podía tener una trayectoria como así lo está demostrando. ¿Qué año era eso? Pues esto era el año 2002, lo que queremos es que el cliente disfrute del hotel, pero también disfrute del entorno que tenemos en todo el valle, todas las estaciones del año son muy diferentes, se puede hacer cantidad de cosas. Anabel, este es un hotel familiar, lo atendéis, tu marido, tu hijo y tú, básicamente, y este es vuestro salón. Sí, sí, muchas veces cuando nosotros decimos que vivimos en el hotel, es verdad, es que vivimos en el hotel, nuestra tele, nuestro salón, es verdad que nos va muy bien, porque por la noche estamos nosotros, el hotel no está nunca desatendido, es una forma de vida lo que nosotros tenemos aquí en el hotel. Hay una cosa que a mí me resulta curiosa cuando les digo, yo no tengo casa, porque claro, al vivir aquí no tienes casa, pero en otras ocasiones, cuando a lo mejor me dice alguien, oye, pues entonces digo, no, no, perdona, yo tengo más baños que la Prisler. Precisamente por ser una casa, tenéis detalles muy personales que a lo mejor en otro tipo de hoteles no hay. Sí. A la hora de decorar lo más fácil es tener un presupuesto, tener mucho dinero y poderlo hacer fácilmente la decoración. Lo difícil es hacerlo sin dinero o sin presupuesto. Entonces nosotros muchas veces hemos ido haciendo cosas nosotros mismos. Una vez que el pantano bajó mucho, 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 andando por dentro del pantano, encontramos varias cosas, entre ellas, este árbol es un cepellón que se llama, y allí salen todas las ramas. Entonces lo sacamos, lo trabajamos un poquito muy bien, lo adaptamos para lo que nosotros queríamos, y luego mi hermana, que es la que nos decora todo, pues hemos hecho esta decoración y la dejamos fija. Este es un rincón que es lo que era el comedor de mi madre. Los franceses, sobre todo, cuando lo ven, se acercan y ¡magnifique! Bueno, esta es la suite, el privilegio, una de las imágenes más icónicas del hotel. Bueno, quizás a lo mejor es nuestro emblema, nuestro buque insignia del hotel, ¿no? Es una habitación como muy especial, en la parte más alta del hotel y con algunas cosas espectaculares. Estamos viendo toda la montaña, estamos viendo la estación de esquí de Panticosa, el pantano de Buval. Este tipo de detalles los habéis visto en vuestros viajes a lo largo del mundo. Bueno, nosotros cada vez que viajamos, lo que hacemos es ir a buscar hoteles que sean mejores que el nuestro, y a lo mejor algunos detalles, yo creo que todo está inventado, ¿no? Pues hemos ido copiando pequeñas cosas, y si las hemos podido mejorar, las hemos mejorado, ¿no? Tenemos un pequeño catalejo, que es más decoración y tal, pero bueno, la gente lo puede utilizar, y pues bueno, pues ves, pues a lo mejor incluso por la noche, pues sobre todo los días de luna llena, que se ven las estrellas, es un sitio espectacular. Ahora, el jacuzzi está justo en la entrada de la habitación, pues a lo mejor la gente está dándose un baño de biomasaje, y lo que quieren pues es una botella de champán. Camarero cuando sube a subir el room service, lo sube por la escalera que entramos, y aquí hay esta puerta, que el camarero lo abre desde fuera, deja lo que sea aquí, cierra la puerta, y cuando quiere el cliente la viene a recoger, y el camarero tiene que entrar a la habitación. Exacto. Cuando hicimos la obra, pues bueno, pues habíamos pedido esto, es unas teselas que vienen de Italia, y el distribuidor, pues bueno, pidió la cantidad que tenía que pedir, pero cuando llegó aquí, al bañil, pues se quedó sin teselas un día antes de terminar. Te faltan dos metros, y te van a mandar como mínimo 15. Hicimos el dibujo para que quedase lo mejor posible, y así está. Lo que es el minibar es gratis, entonces la parte del minibar, lo que son bebidas frías, está en el minibar, y aquí lo que tenemos es unas cuantas botellas de alcohol, de cortesía, y especialmente la que está elaborada por nosotros, que es el pacharan casero. Pensamos que la parte del salón era la que tenía que tener mejores vistas, y aquí, para tener muchísima más tranquilidad, es todo aguardillado. Tenemos la parte de lo que es la estancia para dormir, y otro tipo de estancia para como sala de estar, ¿no? Y además tenemos un spa. Sí, bueno, esa fue una de las ideas que teníamos cuando hicimos el hotel. Lo que queríamos es que el cliente viviese el hotel y no viniese solamente a dormir como se hacía antiguamente. ¿Nunca hay más de cuatro parejas? No, nosotros tenemos un spa como muy exclusivo, ¿no? De manera que, bueno, pues puede ser para disfrutarlo en pareja, para relajarse, o para que sea un espacio romántico. Bueno, Anabel, todo esto está muy bien, pero claro, ahora hay que meter en el mercado el hotel, y eso cuesta. Un año antes de abrir teníamos que estar promocionando, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Ya íbamos a todas las ferias, a ferias a nivel internacional, sobre todo la Feria de Londres, que es una de las ferias más importantes, junto con Fitur y la ITV de Berlín. Bajo el paraguas del Gobierno de Aragón hemos ido a todos los actos de promoción, a todas las ferias, porque muchas veces tú solo como hotel no haces nada. Además del hotel, tenemos que vender destino, y sobre todo en el extranjero vendemos Pirineos, no vendemos un punto en concreto. El hotel ofrece muchas experiencias, pero la estrella es la experiencia Pacharán. Sí, nosotros lo que les proponemos a los clientes es que vengan al hotel, les acompañamos a recoger la endrina, y así conocen el arbusto, conocen el fruto, saben cuándo cogerlo. Hacemos una pequeña cata de los Pacharanes que tenemos, y luego cada uno prepara su propio Pacharán a su gusto. Normalmente suelen ser parejas, que les gusta la montaña, les gusta el Pacharán, y esto es una buena combinación de los dos. Pacharán 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 hace treinta y tantos años, pues le hablaba siempre yo de esta zona, de la fresneda, de todos los pueblos y lo traje y lo vio y veníamos muy a menudo los veranos y decíamos siempre un día cuando nos retiremos pues compraremos algo, cuando vi la fachada yo con esa puerta. Y menuda ilusión, ¿no? Sí, muchísimas, sí, muchísimas y las vistas sobre la fresneda que mi madre aún pudo verlo y se quedó, se quedó encantada de ver que podíamos ver la fresneda desde aquí. O sea, se puede decir que más de la costa es un sueño. Sí, también casi volver a sus raíces, casi decir, mira, yo no he nacido aquí, yo no he crecido aquí pero he oído tanto por parte de mi yaya, de mi madre, sobre todos estos pueblos de por aquí que, bueno, estoy como en casa también. Nos ha gustado siempre mucho viajar. Estas puertas las hemos comprado en Granada, en casa de un anticuario, son indias y todas las compramos cuando el hotel aún no estaba hecho y el albañil nos hizo los huecos para poder colocar. O sea, no es que estuviera el hueco y vosotros, no, no, vosotros buscasteis el hueco para poder poner las puertas. Exacto, exacto. Las puertas. Sí, sí, sí. Todas las habitaciones tienen nombre de un poeta. La mayoría son poetas españoles. Esto es una junior suite, todas las junior suites, tenemos cuatro en el hotel, ¿eh? Tienen poco más o menos 45 metros cuadrados de superficie. ¿Cuántas habitaciones hay en total? 15 habitaciones. Cuatro de este tamaño. Tenemos ocho dobles superior y de esas ocho hay dos que son muy grandes, que tienen 34 metros cuadrados. Las demás tienen 27. Y tenemos tres suites de 50 metros cuadrados con chimenea. ¿Libros? No solo hay que poner Juan Ramón Jiménez. Claro. Pero tenemos, tienen que, los huéspedes que están aquí tienen que aprovechar. ¿Este zulejos de Granada, por ejemplo? Sí, Granada y pintado a mano. Sí, aquí estamos en una suite, la única suite de la parte antigua, de la Masía, que tiene su salón, con su chimenea. Y sus vistas. Sí, las vistas que son distintas de la otra suite, que esas son sobre los puertos de Beceite. ¿Desde cuánto podríamos alojarnos aquí una noche? Solo con desayuno es a partir de 205 euros para dos personas, con desayuno iba incluido. Françoise, ¿qué tipo de cliente viene? Pues, yo diría categoría media alta. Huéspedes que durante la semana o durante el año trabajan mucho, tienen mucho estrés y cuando llegan, llegan aún con estrés. Y cuando se van, se van completamente relajados. ¿Los rosales de dónde son, Françoise? De Inglaterra. ¿Todos? Sí, 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 la mayoría. La mayoría diría el 90%, sí. Si uno junta la parte de arriba con esta parte intermedia, era donde comían los animales. Hay que aprovechar todo, ¿eh? Todo. Tenemos a un huésped que le gusta siempre esta habitación porque abre la ventana. Y oye el agua. Es agua salada, es piscina de agua salada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque es mejor para la piel, más sano. Ah. Y no necesitamos poner tanta lejía. Anda. O sea, a la hora de mantenerla. Sí. Es mejor. Sí. Deja la piel menos seca. Sí. Y todo el mundo lo dice, que el piel se queda suave con agua. Oye, es infinita. Imagínate ahí. Sí, sí, sí. Se ve como si fuera muy, muy grande. Ay, es una maravilla. ¿Y no puede faltar la biblioteca? Exacto. Sí, sí. Lo leemos mucho. Tenemos toda una colección de cómics que vienen de la familia de mi suegro, de mi suegro, que era coleccionista y entre otras cosas los cómics. Pues aquí es nuestra cocina. Ya huele, huele bien, ¿eh? Sí, tengo a dos cocineros. Facundo, que está aquí desde el mes de marzo. Fabricio, que acaba de llegar, es nuevo cocinero aquí. Tengo a Fernando, nuestro camarero, que viene también, él viene de Barcelona. Facundo y Fabricio son argentinos. Oye, esto es una mezcla de sabores y de acentos. Sí, sí. Sí, sí, hola, sí. Bueno, ahora ya me he acostumbrado yo a Facundo, ahora me tengo que acostumbrar al acento de Fabricio. Tratamos de ser muy cuidadosos con el producto, respetar principalmente eso y no dejar atrás el sabor, que es lo más importante, ¿no? Y también tenemos la libertad de experimentar, de jugar con nuevos sabores, nuevos productos. Los jefes son muy abiertos para trabajar con otras alternativas que no sean las clásicas. ¿Qué era esto, François? Esto era el corral. ¿Cómo ha cambiado el corral? Sí, y lo hemos, bueno, efectivamente transformado en comedor. Y cuando llegamos aquí, lo visitamos, estaba todo derruido, esta parte de la masía. Y tocábamos con la cabeza casi las... Sí, el pecho. Las vigas, sí. Y es porque aquí nos encontramos un metro cincuenta de estiércol. Así que vinieron con las máquinas para quitarlo todo y nos dio de repente muchísima altura a la sala esta. Le presento un aperitivo, un pincho de langostino, rebozado en coco y panko, una ligera crema de calabaza. ¡Ay, qué bueno! ¿Este nos lo han hecho Facundo y Fabricio? Facundo supongo, los aperitivos creo que es Facundo que los ha hecho. Facundo. Una maravilla, François, que lo disfrutéis muchísimos años. Muchísimas gracias, muchas gracias.